Es hora de hacer temblar las paredes Esto es La Patrona En sesión DJ Jose Luis El merano llegó y agua en la clove debajo del sol Pero peligro Que hay tiburón en la orilla Y te va a comer si te pilla Y te va a comer si te pilla El tiburón anda acechando palomino En el bote con la baby bebiendo champaña y vino Los yejitos son del año y los de ustedes son antiguos Y a lo único que me falta es comprarnos un marino Supercharger y a la escalera no se bajar Y la soga el ascensor la mande a cuero De clase rumba papá y no son las 6 AM Pa' llegar a mi barco como vos remen remen Se me arrastraste mami ya te tengo sudando Porque con lo juro que tocó mirando Deja en la perce mami porque me estas pichando Tírate, tírate y que estas tirando Se me arrastra mami ya te tengo sudando Que con lo juro que tocó mirando Deja en la perce mami porque me estas pichando Tírate, tírate que estas tirando Peligro, 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 alarma, hay tiburón en la orilla Peligro, 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 alarma, cuidado si te pilla Peligro, 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 alarma, hay tiburón en la orilla Peligro, 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 alarma, que te va a comer si te pilla En Sin Miedo, de Ciudad Guayana, el negro monja, diseños acústicos Hay muchos títeres, títeres tirándole a mi gata, títeres, títeres tirándole a mi gata Están viajando sin azafata y van a amanecer con las chulas en las patas Hay muchos títeres, títeres tirándole a mi gata, títeres, títeres tirándole a mi gata Están viajando sin azafata y van a amanecer con las chulas en las patas Hoy hay mucho cabrón pendiente a lo mío, si tú vuelves que esta noche va a formarse un lío Tranquilo tío que esta noche andamos aborrecidos, yo en Don Philly ya estoy encendido Dice de hecho de chonera, sigan con su gata pesetera Que la mía es una reina y no está con cualquiera A Javi ya no va tirando, no le quitamos el guante Le damos a él y a todos los cabrones que anden Hola baby, que andamos flow, una pa' en el que le tiró a mi mujer Se le va a caer el pelo Le falta flow, piquete, dinero y actitud Mi gata no trabaja y tiene más que amarte que tú Genio, el mutante, caprich Le van hasta el piso, el chamaquito ese sí que viste Le sigue tirando a mi gata y no hay quien te resucite Fumo pato y me convierto ese en dos dolores de caco No te va a hacer caso, cabrón, no gastas lo que gafo Me dice golito, tranquilo contigo, ninguno sale Y echa pa' acá la corta que yo la paso en la wallet Ellos to' están asustados, mi almuesito no te sale El agua le la ve y abierta, cualquier cosa ya tú sabes Lo caigo en nombre y si la pez solita no te acerque Que si me entero no te bata el brain ni pa' esconder Tú eres hombre, puede tirar los troppi ropa' mi gata Que vas a amanecer con la chola en la pata Tú ya la di con el VI, con ella sabes la que hay Titerrito de cartón, tiene cara de VI Tú eres hombre, puede tirar los troppi ropa' mi gata Que vas a amanecer con la chola en la pata Nosotros somos muchos tigeraes, hosteles Hay muchos títeres, títeres tirando el gami gata Títeres, títeres tirándole a mi gata Están viajando sin azafata Y van a amanecer con la chola en la pata Hay muchos títeres, títeres tirándole a mi gata Títeres, títeres tirándole a mi gata Están viajando sin azafata Y van a amanecer con la chola en la pata Alexio, la bruja Mi bebé está madura que chocar con el tren urbano Tóquela y le pico las manos, me salgo de control No es lo mismo escuchar que ver la película Y te rompamos la cueva Flow, caber, Nicolás Mi amor, chameos al beso de quien pueda Le metemos en la disco, así que paso zeta Yo le pago al que le tire a mi mujer Y ya no le pide por encima el trago Y es que me enchula la la Mi malcriata, mi bella Yo soy bestia del cuento de ata Yo no soy celoso, pero dilato estos barcos Que por ti me pongo super psycho Mira para mí, yo tuve esa mujer, no la mire No le hable más, arranca pa'l carajo Si no te quede morir Díselo violín Creo que he visto un lindo gatito y por sobrar lo vamos a vestir de muerto Pa' Halloween 2014 y la moda son las inceterías Y al que coja le suena en la cara la batería Oye bebo Se te perdió algo Que hace rato te veo mirando Esa de las tetas hechas Con la que yo ando Pa' que se baja el hermanino Te rompemos el trampolín Que esa no es de las que chichas Por un tecno mares Aguanta la película Es super maleante Que yo soy su disterito Su artista, su cantante La saco en máquina salda No cuentas de broker Pa' que a la bicicleta va más Que llegó el Joker La bebecita es mía La corta es mía Si yo quiero saco un peti Y esta en la disco es mía Muchachos tranquilos Rompemos esto de adentro pa'l fuera Y te hacemos comer las escaleras Socio, deja de estar mirando A mujeres ajenas No te guayes bebo No te busco una candela Si te pillo de nuevo Te digo bajada al pena Recuerda que la calle no está buena Socio, deja de estar mirando A mujeres ajenas No te guayes bebo No te busco una candela Si te pillo de nuevo Te digo bajada al pena Recuerda que la calle no está buena Muchos chamaquitos Pendientes a mi mujer Pendientes a mi bebé Si te gusta la mujer del artista Te vas a morir Si salimos pa' la pista Hay muchos títeres Títeres Tirándole a mi gata Títeres Títeres Tirándole a mi gata Tan viajando sin azafata Y van a amanecer con la chula en la pata Hay muchos títeres, títeres tirándole a mi gata Títeres, títeres tirándole a mi gata Están viajando sin azafata Y van a amanecer con la chula en la pata La patrona Vino con el El poder Audio car Mis zapatos ya en la maquilla Y con sus amigas se perdió Cazada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Juntando películas, la, la, la Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en la campo Juntando películas, la, la, la Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Broncan como un dueno cuando yo soy el El ámpago baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo Tú en Japón Otro día en la gila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el ámpago Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El pan en mera se ha perdido Pero el mío, guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como D-Way Y en la jugada de la cama Volvemos y le damos rica Súbelo, bájalo A lo que tú quieres Para que sientas más la conexión Terminamos la diversión Y nos vamos de compra Tú solita la marca, la nombra Ahora tus amigas te envidian Hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en magopo Usando películas, la, la Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en magopo Usando películas, la, la Una patrón A ella nadie le dice na Ella no tiene dueño Todo el mundo la quiere Y nadie le gana Hanguea toda la semana Esa gata va pa'l gym Pese booty no existe si gym Por la disco camina Y levanta el polvorín Y el combo le grita así Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Y ese hasta men También puedes Ese booty de oro Lo hizo Rafael o el ruso Tienes que parar el abuso Que tú tienes conmigo Ese maón es un castigo Yo no corro Pero te veo de espalda y me fatigo Bebesota me tienes caminando Cojo Si en mi cama te cojo La tuerca te las aflojo La bebe es mía Choro de popo Y el que me la mire Le apago los ojos Como si me dijo bruja La discoteca se llama Orión Hice un acto de aparición A mi nadie me para No existe quien me toque la gata Y hago lo que me salga en la vara Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Y ese hasta men También puedes No te le pegues payaso Y que ella no baila doble paso Evítate llevarte un charpaso Ojalá como una ram Tienes flotao al Instagram Y no le donquean Ni con la bola de Space Young En corto se ve cabrón en falda Se ve cabrón en el mundo Quieren morderle esa tona Pero no se puede Al que yo coja trepando paredes Van a hacerle una corona de claveles Pa' que sepa A ella nadie le dice na' Ella no tiene dueño Todo el mundo la quiere Y nadie le gana Hanquea to' la semana Esa gata va pa'l gym Pese booty no existe si gym Con la disco camina Y levanta el polvorín Y el combo le grita así Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tu puedes Que con ese booty tu puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tu puedes Y ese asamén También puede Ella no es como tu piensas Carita de santa Todo le creen Ella yo la veo Como traviesa Como una sucia en la cama Mi sola vez Yo soy Fries Panamera Mucho Ice Puerto Rico One time Miami Vice Tenemos lo que quieras Pa' que tú la pases Nice Compramos lo que sea Si está bien el ruido No importa el precio No importa Tú es lo que quieres Mi mi pana Vengo muy calca Yo sé quién tú eres Tres tres tremenda sata Le da canta Su el popo Como un niño Una primera Loca con el bellaqueo Se viene dando el esteo De cara si tiene etiquetas Y ya no exploteo La santa la abusadora No sale sin la pandora El bici mata en el rimi Revienta toda mi zora Oye que más lo que pasa La lista andamos de casa Fumo yo prende de regu Nosotros puchi y melaza Las gatas son de catálogo Tus cosas quedan análogos He visto más hasta el patilla Que los mismos hip necólogos Es que ella corre con la chanza Se tira la engancha Tiene mala maña Pero le rompo la tela daña Y ella no le engaña Se la como como vidaña Dice Es que ella corre con la chanza Dice lo Luyan y le engancha Tiene mala maña Pero le rompo la tela daña Ella no le engaña Se la como como vidaña Dice Tu casa es la chapeadora La chapeadora Y como corre el botelleo Se ve media hora Si tiene ningún complejo Es una tatita de cora Le dicen diablo chapeador Y grita que se joda Ella sube pa'l VIP Y es loca con los boys De la disco pa'lomino Y pa'lomino a San Soy No llega esta noche Pa' cogerlo easy Cabrón te hicieron tauro Y eso que tú eres piscis Y a mí me gustan Las que están hechas Las nalgas hechas Las que están hechas Y es que no gana Dice que le gusta el natural No es que le guste Que no tiene ticket Paga más Oye mi estilo De vida es caro El colchón del champán Al cielo disparo Claro Mi diamante El terror le brilla Más que un faro Hasta la gata De la monta Que descaro Tu gata es Tremenda sata Tremenda sata Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo, y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo, te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me cabrona tanto Que no soporto que te beses, hoy te quiero pa' mí sola Voy a bajar con la pistola, un 38 en la cintura que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte de Carlos 3 Porque te gusta capotear mientras me fumo un 3 Porque me gusta natural así, sin la teta hecha Que me tienes bien bellaco pero yo te tengo arrecha Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor, haciendo el sesgo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tú no lo a ti te pongas, pelea por ti Tú sabes mami que voy a coa, tiene que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busco el mío Si lo dices tú o si lo digo yo, ya eres dueño de tu corazón Soy la patrona Fuma y elba como se arrebata, como se arrebata, como se arrebata Como se arrebata, fuma y elba, como se arrebata, como se, como se, como, como se arrebata Fuma y elba, como se arrebata, esa gata, esa gata, esa gata De las que sin cojones le tiene lo que le diga el jebo No tiene marido, matrimonio es un infierno No se apuesta sola pero sola se despierta Dueña de la casa y paga la renta Es la cama experta y yo soy experto Se me trepa encima negra, me le vengo adentro Dije puta en la cintura y ese movimiento Se me trepa encima negra, me le vengo adentro Me le vengo adentro Fuma y elba como se arrebata, fuma y elba, como se arrebata, toita, la gata, esa es la quemaca Le gusta el bailoteo pero a mi me gusta el Le gusta el bellaqueo a mi como bellaqueo En la cama es una fiera tiene cara de roquera pero le mete el dembow Como en Villa Palmeri quien es boca que provoca me imagino que esa boca A ver si le mete el dembow como cuenta lo que ella le mete cabrón Ella le mete cabrón, ella le mete cabrón, en el low y en cabrón Ella le mete cabrón, ella le mete cabrón, ella le mete cabrón, en el low y en cabrón Me le vengo adentro, me le vengo adentro Me le ven, me le ven, me le vengo adentro Me le vengo adentro Me le vengo adentro Me le, me le, me le, me le vengo adentro El día que yo falte Espero no sea muy tarde Si tu no me quisiste en mi vida Pues cuando me muera no me llore El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tu no me tienes que amar Viviendo en este infierno diablita pensando en ti Estoy pensando en ti Baby ese totito me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía no se como yo te llegue a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en mi vida Si es así si muero no me llore El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tu no me tienes que amar Viviendo en este infierno diablita pensando en ti Pensando en ti Baby ese totito me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía no se como yo te llegue a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuando te vuelva a ver Baby tu me tienes loco enviciado desquiciado Detras del culo tuyo que me tienes unqueado Me tienes peroneando dime baby que hago No quieres operarte pues la teta te pago Lo que tu me pides lo que yo voy a hacer No veo la luz sin ti no hay amanecer Mami tu me indiabla me llevas la contraria A veces me la montas de forma innecesaria Y romper este vicio que a mi me tiene enfermo A veces ni como bebecita ni duermo Pasan los días y parecen eternos No veo la hora en que se acabe este infierno El día que yo falte Espero no sea muy tarde Si tu no me quisiste en mi vida Que cuando me muera no me llore El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tu no me tienes que amar Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby ese totito me tiene creyendo en el ayer En el ayer Lo que pensaba que te tenía no se como yo te llegue a perder Me tienes hablando con Dios preguntándole cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así si muero no me llore Si es así si muero no me llore El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tu no me tienes que amar Pa' chingar tu no me tienes que amar En este infierno y ahorita pensando en ti Baby ese totito me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía no se como yo te llegue a perder Te llegue a perder Me tienes hablando con Dios preguntándole cuando te vuelva a ver La patrona Entonces por que no estas conmigo DJ No Entonces por que no estas conmigo José Luis Baby tu y yo nacimos pa' amores Ese cabrón te hace llorar pero él no sabe que yo te voy a venir No me olvido del tiempo cuando estamos chingando bebé Botella negra fuma conmigo baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo bebé y olvide ese tonto Lo que tu no amas pero mientes bebé Tus ojos brillan como mis prendas baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo bebé y olvide ese tonto Pa' música Tu dices que lo amas Eso es una mentira Corazón lleno de odio Los maldales se vieron Tu pensaste que ese man iba a cambiar tu vida Sé que a veces siente que esta presa y sin salida Con él es peleadera Conmigo es chingadera Yo quiero ese bizcocho Voy a comerte la entera Si bajamos y fumamos Cristina Millán Fuma en el aire como en Antes Dan Ese nigga es una enfermedad Yo soy tu suero A cada hora no tienen un lugar en el cielo Estamos fornicando Vamos pa'l infierno Si es contigo estoy dispuesto a quemarme en el fuego No es normal Si me tengas que llamar Porque no tienes con quien conversar No es igual Que te sientas preferida A que te sientas ignorada No es normal Que necesites mi sexo Para poder venirte No eres mía por supuesto Entonces pa' que no hayas conmigo No Entonces pa' que no hayas conmigo No Tien sin miedo Tentándome Ella no está hablando Pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas Tantas ricas Desde la cabeza hasta dos pies Viro pa' trecha de Colombia Y tiene un hombre que es un cantor yo sé Pero dile que yo tengo una cuarenta Y dile que yo vivo en guerra también Sé lo que tú estás buscando El disco brillando y fumando Cuando tú y yo te remato Cuando tú y yo te remato Cuando una pista te mato Sé lo que tú estás buscando Cuando tú corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato Cuando una pista te remato Cuando una pista te remato Cuando una pista te remato A tu baby te la confisco A risco Me importa en tu cara te deja visco Mosca Me enamora cuando se toca Si tú no la calientas va a besar otra boca Ella es blanquita como la coca Pero tú la tratas como una loca Una loca dereza Sus ojos son azules toquesas Chicamos en la cama y en la mesa Real hasta la muerte Sé lo que tú estás buscando El disco brillando y fumando Cuando tú y yo te remato Cuando una pista te mato Cuando una pista te mato Sé lo que tú estás buscando Cuando una pista te remato Cuando una pista te mato Cuando una pista te mato Cuando una pista te mato Te rojo a tu mujer si me antojo El mío lo que un cubano es un arrojo Bebé si te cojo Te lo pongo y te alojo El robot no me cojo En mi vida yo la escobo Ella es celosa Pero nunca envidiosa Si sola está aquí Se considera una diosa Y ni a las que está hecha Ahora las tiene rehecha El de héroe insegura Ahora está satisfecha Sin cojones Ella tiene corta la mecha Si está toda la muerte En la mano derecha La mano derecha Siempre que estoy con otra sospecha Pero lo que tú siembras lo cosechas Quintándome Ella no está hablando Pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas Tantas ricas Y desde la cabeza hasta dos pies Viro patracha de color Ni tiene un hombre que es un cantor Yo sé Pero dile que yo tengo una cuanta Y dile que yo vivo en guerra también Sé lo que tú estás buscando La disco viviendo y fumando Cuando tú y yo te remato Cuando en la pista te mato Sé lo que tú estás buscando Cuando en la pista te mato Cuando tú y yo te remato Cuando en la pista te mato Vila Patrion La manera toda la muerte de mi La manera toda la muerte de mi Baby, tu mama me dijo Ya me dijo Que yo no te llamé Que fue un chota Dile que no me difame Tu hermano estaba roncando Y pa' asustarlo le mando un fuletazo Porque que ahora nadie entiende Baby, que ya yo te hice mía Me dicen que soy un gante Un gatillerito porque tengo corillos Chamante y chelito que lo muerto en el carro Y estoy en la peli, me miran la cintura Y siempre estoy rezo Yo soy un maleante Baby, tú eres muy diabla Yo soy tu je puta Ese botito me gusta Ese bicho no te asusta Yo soy un maleante Baby, tú eres muy diabla Yo soy tu je puta Ese botito me gusta Ese bicho no te asusta Ese totito me gusta porque tiene mi forma El paparazzo, tu hermano La paciencia me colma Dile que se pa' qué Y siga las normas Porque no le va a cubrir El plan de la reforma Paso en la guagua Y a tu padre le da hipo Cuando bajo los cristales Y me tumbe el equipo Suegro mala mía Pero le anticipo Que el héroe te habla a su hija Y no es en Hot Depot Tengo un convento Una nueve bien bellaca Un pato que tiene Más pelo que chubaca El reloj de carbofly Que pega con la placa Y tu nena en el cuarto Te guarda las pacas Yo soy un maleante Baby, tú eres muy diabla Y yo soy tuja puta Y yo soy tuja puta Y ese gotito me gusta Y este bicho no te asusta Yo soy un maleante Baby, tú eres muy diabla Y yo soy tuja puta Y ese gotito me gusta Y este bicho no te asusta Antonio Díaz Antonio Díaz El creador de esta maquinaria Sonora La patrona Ya estamos ganados Para gastar dinero estoy dispuesto En la disco el ambiente está violento Las malas que se piden que estamos pendientes a esto Digan quienes son las del evento Siempre en busca de ¡Pra-pa-pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Todo el tiempo después de su respectivo invento Todo el mundo tripeándose en momentos Ya que hay dinero en cantidad de pa' gastar No estamos pendientes a ahorrar Esta noche se hizo pa' vacilar Hacemos lo que sea pa' ganar Pa' siempre está activo en la pista Los lujos que no queramos dar Los tenemos a simple vista Hacemos lo que sea pa' ganar Pa' siempre está activo en la pista Los lujos que no queramos dar Los tenemos a simple vista Siempre en busca de plata Porque de eso se trata Hacemos lo que sea pa' poderla tener Siempre en busca de plata Porque de eso se trata Hacemos lo que sea pa' poderla tener Así tengamos que hacer Muchos trances pa' plata tener Siempre en mí yo voy es a creer Porque me gusta todo chiquiluqui No me dejo ver prenda Voy a dar en carro lo que yo quiera Yo me la juego La he vivido ruda siempre en busca del dinero En mi mente mi chamo y mi madre siempre van primero Tú estás claro mi pana que si hay plata me la llevo Esa es la jugada vamos a darle fuego Hacemos lo que sea pa' hacer Hacemos lo que sea pa' ganar Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Adelante esta hora no hay mucha, tranquilo no pase lucha, si nunca hay nada no te frustres. En Frenchy gana sin mucho, en burger por pollo, yo no me ahorro, hombre no, pa' pelearse por bollo, hacen faltado. Chilao, bendito sea Dios, con otros se fue y otros enfermo. Mi chapa loco, que lo más que hay aquí son. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. No temerle al cuco, pero los brutos, terminan presos de luto. Yo escupo pa' los malucos, en sus carros me escucho. Sin truco estos taques por na', te voy a matar. Me han puesto a pensar lo que voy a grabar. Son cuatro que tengo, soy su papá, y vive en todo el Tumpacata. Está malo, está malo, pero carajo, se va a arreglar con el hasta abajo. Dímelo cantando como los gajos, si pierdo o pierdo y si gano gano. Mi chapa loco, que lo más que hay aquí son. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. Yo ya logré, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica. La patrona, Tim Sin Miedo, el combo extremo. Adián Mix, DJ, DJ José Luis. Somos un equipo de trabajo, que se adapta a la petición del público, para que vaciles al máximo. Para que vaciles al máximo. Disfrutes de nuestro espectáculo. Yo ya logré.